Bueno, vamos a tomar nuestras medidas precauciones porque primera vez que venimos a ver esta tradición de acá del municipio de Taktik, vemos que caen pelotas por todos lados, estas pelotas contienen gas, son pelotas que están hechas de gas. Hace rato vimos a una ambulancia, entonces es un juego peligroso. Yo pienso que acá las personas vienen por su propia cuenta, por su propio riesgo, ¿verdad? Yo puedo ver que en su mayoría son jóvenes, pero nos comentaba que anteriormente muchas personas, abuelos, nos comentaba una señora que cuando el abuelo le cuenta que cuando el abuelo era niño, jugaba también con el juego tradicional, ¿verdad? Así es. Entonces es una tradición que ya tiene muchos años, es una tradición que ya tiene muchos años. Bueno, también podemos ver que la mayoría de personas que se involucran son jóvenes. Son jóvenes, pero es un juego peligroso porque cuando estábamos entrando vimos una ambulancia salir, ¿verdad? Tras los ciudadanos, imagino que hubo un accidente. Miren cómo las personas corren. Corren porque poco a poco vamos a ir viendo, aquí todavía no se logra apreciar lo que son las bolas de juego, ¿verdad? Eso es ya más en el centro del pueblo. Allá estamos viendo cómo hasta juegos pirotécnicos están tirándose entre ellos, mira. Ahorita estamos de lejitos nada más y podemos ver que aquí hay bastantes personas, ¿verdad? Bastantes personas están viendo. Más o menos, ¿cuánto tiempo tendrá esta tradición acá de las bolas de juego ahí? Vamos a investigar un poco, Oscar, porque... Si alguien nos puede dar un poquito más de contexto, ¿verdad? Una persona que esté viendo la transmisión, que sea de acá, de Tactic, de San Cristóbal. Yo sabía de que cada año se realiza esta tradición, ¿verdad? Que es más que todo un juego de pelota, ¿verdad, Dawson? Sí, es como... Bueno, ahí estamos viendo. Mucha adrenalina, mucha adrenalina, porque a pesar que no estamos en el centro de la ciudad, por decirlo, en el parque. Lo más triste es que corren y no sabemos por qué, ¿verdad, Dawson? Sí, ahí sí nos tenemos que dejar... Nos tenemos que dejar ya llevar por todas las personas, de que si corren, pues nosotros tenemos que correr, ¿verdad, Dawson? Sí, no nos queda de otra. Bueno, es algo muy emocionante. Primera vez que vengo yo, podemos ver aquí, podemos apreciar la luna también que está. Está una luna en su cuarto menguante, acá con el frío característico de la tierra del Durazno, ¿verdad? La vía de Tactic. Un saludo muy especial para todos los amigos. Poco a poco, ahorita estamos reconociendo el territorio. Vamos a ver si logramos entrar a donde está el núcleo, donde está todo este epicentro de este tradicional juego de la pelota de fuego, ¿verdad, Dawson? Vamos a acercarnos un poquito para poder apreciar. Ustedes ven, al fondo ya se pueden ver las pelotas, pueden ver ya bastante humo, ¿verdad? También se escuchan los juegos pilotécnicos. Yo me imagino que debe ser un equipo, como un equipo de fútbol, ¿verdad? Bueno, para que las personas empiecen a entrar en contexto, vamos a comentar, le dice acá un texto que es de las cuatro esquinas que dan el parque central. Ahí podemos ver una pelota. Vamos a ver que hay una pelota. Estas son las pelotas que son utilizadas. Ahí podemos ver. Bueno, esto es lo tradicional, ¿verdad? La adrenalina, el peligro que se huele, ¿verdad? Por estos lados. Porque si no, no tuviera tal vez ese sentido, ¿verdad? De poder correr el riesgo de... Miren, miren, podemos ver. Podemos ver que toda la gente viene preparada ya con capuchas y con el rostro tapado para protegerse. Bueno, las personas están protegidas. Tienen todos, todos tienen suéteres. Tienen tapada la cara, el rostro. Pues esto es parte de las tradiciones de nuestro Guatemala. En cada rincón de este hermoso país, tenemos una historia que contar, ¿verdad, Dawson? Tenemos... Vamos a acercar un poquito, podemos ver ahí. Estamos muy lejos, estamos muy lejos de donde este, todo este característico o esta tradición que se celebra acá en Tactic. Pero a pesar que estamos lejos, como a dos cuadras, podemos ver de que se siente la adrenalina por estos espacios. Se siente toda la acción. Ya me imagino estar dentro del terreno de juego. Es muy... Aparte que es muy arriesgado, es muy... De mucha adrenalina, ¿verdad, Dawson? Así es, ya. Mucha adrenalina. Ahí podemos ver a unos amigos. Saludos ahí, pues. Usted es un jugador, ¿verdad? Sí, claro. ¿Titular, no? Sí, claro. ¿Cuántos años fue con esta tradición? 14 años. 14 años. Están jugando bolas de juego. Ah, bueno, ¿ustedes pertenecen a un equipo o es parte de un barrio? Todos contra todos. ¿Cómo es? Son dos barrios. ¿Dos barrios? Barrio San Jacinto y Barrio Chamché. ¿Barrio Chamché y Barrio? San Jacinto. San Jacinto. ¿Solamente son dos equipos? Sí, del otro lado. Ah, muy bien. Ah, o sea, que es cuadra contra cuadra, territorio contra territorio. Exacto. ¿Y quién es el que gana? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo se va viendo? ¿O es solamente un juego? ¿O cómo es? Es un juego, pero nosotros queremos al dinero más de... ¿A la hora de que se logre incendiar a un jugador o cómo es? No, no, no. Es solo... O sea, es una tradición. Es una tradición. Es una... Es un juego, por decirlo, muy de tactique, ¿verdad? Sí, sí. O sea, todos son amigos. No es de que haya una distinta. Sí, no, no, no. Más allá de una rivalidad. Sí, no, no, no. Es compartido. Sí, no, no, no. Es más organizados que nosotros. Ah, muy bien. O sea, ¿y las pelotas cuántas son las que entran a juego o no se sabe? No, no se sabe. Ellos pueden sacar unas cinco, nosotros podemos sacar unas diez. No se sabe. ¿Y cada quien tiene un tiro o ese? No, no, no. ¿A cómo caiga? Al mismo tiempo. Aquí estamos viendo que ustedes son parte del equipo, ¿verdad? Sí, sí. Todas las diferentes. Ustedes representan al barrio Chamché. Bueno, podemos ver si tal vez nos puede hacer favor de enseñarnos una... Estas son las pelotas. Ah, son las que nosotros fabricamos así en nuestras casas para... Ah, bueno. Ahí podemos ver de que ya tiraron una. Sí. Ajá. Nos puede mostrar usted, la puede encender y la puede ir a tirar o... Ahí vamos a ver cómo es, cómo se inicia este característico juego de la pelota. Acá, ¿quién tiene su encendedor? Ahí ya le encendió. Lo está encendiendo. Lo encendió y ahorita lo va a tirar para el otro lado. O sea, ¿hay alguien que la tire o cualquiera la puede tirar? Bueno, aquí ya estamos dentro del terreno de juego, siento yo. Ahí está. Ahí ya las están tirando. Bueno, felicidades. Aquí seguimos compartiendo con los amigos de la vía de Tactic. Muchas gracias por recibirnos. Ahí está el equipo de Chamché. Ahí estamos, pues ya nos vamos a correr porque... Ahí está, saludos. Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos un poquito. Vamos a ver cómo se manifiesta este terreno de juego. A mí me gustaría irme del otro lado también para poder ver al otro equipo. Bueno, estos equipos ya están ahorita a la defensiva. Yo no sé si tienen como sus defensas, algún supporter o alguien que ataque, que tire. Porque hay muchas personas atrás y hay otras personas que están disputando allá el juego de la pelota. ¿Ya te diste cuenta o son? Sí, sí, sí. Pero en realidad nos dimos cuenta que no son... Vamos a acercarnos un poquito más al terreno de fuego. Ahí estamos viendo cómo vienen. Bueno, suenan bombas, suenan juegos pirotécnicos. Pero es parte de la tradición. Es parte de la... Ahorita nos estamos cambiando de barrio. Estamos cambiándonos del terreno de fuego. Es peligroso, es peligroso. No lo intenten en casa. No lo intenten en casa. Solo personas que quizás ya tienen muchos años de experiencia porque ya es una dinastía que viene de esta tradición. Lo han jugado los abuelos, lo han jugado los hijos, los nietos ahora, ¿verdad? Toda la familia. Miren, aquí tiraron ahorita una bomba. Pues... Aquí estamos viendo a todos los amigos. Podemos ver que también están los bomberos siempre por cualquier situación. Ahí están los... Los bomberos con el extinguidor. Pues cuéntame que han habido accidentes. Han habido siempre resguardando ahí el orden. Resguardando ahí a las personas. La asociación de bomberos. Bueno, estamos aquí casi por el centro. Ya dentro del parque, ¿verdad? Dentro de la municipalidad. Pero la disputa es en esta calle que está enfrente de la iglesia. Ahí es donde vemos que se van tirando las pelotas de fuego. Uno que otro corre en esta parte. Bueno, esto es tradición. Esto es tradición. Es algo que se tiene que hacer año con año para darle la bienvenida. Me imagino que a la época navideña o a la época de fin de año. Porque podemos ver de que ya en esta zona están haciendo lo que se le llama el mercadito navideño, ¿verdad? ¿Verdad, Dawson? Aquí podemos ver algunas bolas de fuego que... Bueno, si te das cuenta, yo noto como que... De este lado. Ahí como una base. Mira, ahí sonó una bomba. Ahí entre todas las personas. Ahí donde... Cabal, donde están todas las personas, sonó una bomba. Por eso yo digo que... Es un juego muy peligroso también, ¿verdad, Dawson? Es un juego que también uno tiene que asumir el riesgo de que puede salir ya sea con quemaduras, puede salir tal vez hasta en ambulancia, ¿verdad? Porque es un juego bastante arriesgado. Me imagino que posiblemente haya pasado algún caso. Sí, para eso podemos ver ahí a las ambulancias, a los bomberos también que están con extinguidores. Entonces, aquí podemos ver ya una bola de juego ya consumida. Esta es la... Se podría decir la base del otro lado de... Este es el otro equipo, pues. Nos estaban comentando de que son dos barrios los que disputan. Creo que era barrio San Luis contra barrio... Barrio Chamché, si no estoy mal. Yo creo que de este lado está el barrio Chamché. Ahorita están unas personas acá corriendo. Me imagino que ya están en alerta en este lado. Algo va a pasar ahorita. Algo va a pasar. Bueno, vamos poco a poco vamos a ir adentrándonos a este tradicional juego de bolas de juego. Es una tradición en Guatemala. Acá en Guatemala estamos viendo... Este... Inusual. Es algo sorprendente porque... Yo he visto el juego de pelota maya, he visto el juego de fútbol. Lo más inusual es ver a dos barrios disputarse con una pelota de juego. ¿Verdad? Para estas épocas también me recuerdo que... Acá sonó otro aquí donde está la iglesia. Vamos a ir adentrándonos un poco. Bueno. No estoy mal, te acordás, en San Francisco el Alto también hacen un juego parecido. Pero es sin fuego, sino que la gente sale con... Con cadenas y con látigos, me recuerdo yo. Bueno, ya empezaron los técnicos. ¡Oh, la verdad! Se pudiera decirle que ahorita atacó el barrio Chanché, ¿verdad? Este es el barrio San Jacinto que ahorita podemos ver que se desintegró. Habían como unas 40 personas en el fondo de donde estamos. Y te diste cuenta de que todos se vinieron cuando empezó a reventar. Creo que son juegos pirotécnicas, pero son bolas. Son bombas pirotécnicas las que están tirando. Pero más allá del simple, la simple pérdida o la lanzada de la pelota de juego, hay que estar bien atento porque en una de estas te dejan ir una bomba, ¿verdad? Y ahí es donde... O ganás o perdés, ¿verdad, Dawson? Así es, Oscar. Si querés, nos acercamos un cachito más. Yo lo que no entiendo es esta sería una base, por decirlo así, o es únicamente para marcar el territorio, para poner como una señal o una línea de que del otro lado ya no se puede ir a jugar. Bueno, no lo entiendo todavía. Tal vez más adelantito vamos a averiguarlo. También me imagino que puede ser una marca para que las personas sepan que desde ahí ya pueden empezar a disfrutar de la... Barrio San Jacinto y Asunción, dice Alejandro Juárez. Hay que llevar canchinflines. Sí, da miedo, da miedo. Sí, la verdad es... Bueno, por eso decimos que somos un país multilingüe, multietnico y pluricultural, ¿verdad? Tenemos muchas culturas. En otros lados están bailando el son, están en su peculiar tradicional baile de moros, ¿verdad? En el occidente se acostumbra mucho el convite en estos tiempos. Acá en el norte del país podemos ver este juego de pelota, ¿verdad? Juego de pelota, pero es una pelota que está hecha de trapos y se le prende fuego. Poco a poco. Aquí acaba de sonar una bomba ahorita. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces uno pensando que es una bola de fuego puede ser una bomba, ¿verdad? Vamos a adentrarnos un poquito más. Poco a poco es la primera vez que venimos a presenciar este juego de pelota Dawson. Bueno, ahorita ya están sonando las bombas de parte de los dos equipos. Agárratela. Acercate, alejate la imagen, por favor. 12. Saludos desde Panamá. Aquí queriendo entender, dice Luis Iván Santos. Pues poco a poco vamos a ir conociendo este tradicional juego de pelotas de fuego. Bueno, para entrar en contexto un poquito, si se acaban de conectar a la transmisión, son dos barrios. Si no estoy mal, es el barrio Asunción con el barrio Chamché, como que nos habían dicho. Cada barrio está en un punto opuesto al otro. Y se lanzan las pelotas. Estas pelotas están hechas de trapo, con gas. A la hora de encenderlas, prenden en llamas. Pero no es solamente una pelota, son varias, así que hay que estar atentos porque de cualquier lado te puede caer una pelota. Hay quienes, en vez de pelotas tiran bombas, tiran bombas y han sonado. Cuando estábamos iniciando la transmisión, salió una ambulancia. Porque es un juego peligroso también, es un juego peligroso. Es un juego donde uno se somete bajo su cuenta y riesgo. Podemos ver también a los bomberos voluntarios que ya están resguardando el área. Pues eso es lo que más o menos ahorita tenemos conocimiento. Un poco a poco vamos a ir conociendo un poquito más. Es una tradición, nos comentan de que hay agua. Es ya toda una... No sé cuántos años nos habían dicho, más de 100 años, ¿verdad? Nos comentaba una señora de que su abuelo jugaba este tradicional juego, pero descalzo, ¿verdad? Sí, pues hace... Lo jugaba descalzo y ahora ya juegan los hijos, los nietos, los bisnietos. Ya es una tradición de barrio con barrio. Bueno, saludos, miedo de lo que ocurrió en Colombia. Así que, bueno, muchos los mataron ahora. El Estado no quiere callar con leyes, dice Camilo Jesús Osorio. Saludos, tengan cuidado, chavos, es peligroso, dice Alondra Rash. Sí, aquí estamos ahorita ya resguardados atrás de una palmera. Pues nosotros queremos acá llevarles a ustedes un poquito de este tradicional juego. Primera vez que venimos, ¿verdad, Dawson? Nos invitaron, nos dijeron, deberían de ir a transmitir este tradicional juego de pelotas, porque es algo que sucede solamente acá en Guatemala. Yo me imagino de que en otros lados son diferentes. En todas las tradiciones, pero esto es algo inusual, es algo, bueno, es algo sorprendente, porque en la noche la ciudad de la vía de Tactic se vuelve en un terreno de fuego, ¿verdad? Se vuelve en un terreno de fuego donde dos barrios disputan. Ahí sí, tal vez es la ley del más fuerte, ¿verdad? Hasta que el último se canse es el que gana, porque no es con puntos, no es metiendo goles. Yo me imagino que es la ley del más fuerte, ¿verdad? El equipo que aguante es el ganador. Yo miro que se disipan, después se vuelven a juntar, tiran un bombazo de un lado y después regresan los demás con más pelotas. Es algo que no es, bueno, yo no sé si tiene algún tiempo establecido, pero por el momento miramos de que están en plena disputa, ¿verdad, Oso? Así es. Son trapos hechos con bola de gasolina, dice, ah, bueno, dice Oscar, son trapos hechos con bola, con gasolina, con o sin alambre. Los que tienen alambre se agarran con la mano y los que no tienen se patean. Dicen, ah, mira, es también algo que estamos ahorita conociendo. Podemos ver que aquí cayó una pelota. Hace ratos vimos cuando se dieron una, ¿verdad? Los del otro barrio de Chamción. Ahorita estamos en la esquina opuesta. ¿En qué lugar es? Dice Enrique Ramírez, acá en Tactic. En Tactic Alta Verapaz. Hay que estar atentos, chavos, hay que estar atentos, porque en una de esas tiran una bomba. Podemos ver que nosotros, acá, mira, Dawson, podemos ver al final. Ahorita ya viene el otro barrio. Ahí viene el otro barrio. Venite de este lado, aquí se logran ver a un grupo de jóvenes. Unos dos pirotécnicos ahorita. Ahorita van a empezar, ya se están preparando. Vamos a acercarnos un poco. Para la guerra. Vamos a dar cuidado, Dawson, ahí, cuidado. Saludos hasta Izabal. Saludos a René Morán. Saludos, mis queridos amigos. Es toda la noche, según creo, dice Oscar, que jical, bueno. Dura aproximadamente cinco horas. Cinco horas, cuidado aquí. Ahorita están corriendo todos los jóvenes. Me imagino que el otro grupo ya se está armando. Cuidado, ahorita están tirando aquí a todos los... De este lado ya están tirando las bombas, pero es parte, es parte de este tradicional juego. Se siente la adrenalina, en serio, ni bien en una final de la Champions League he sentido la adrenalina que estamos sintiendo ahorita. Está en el otro lado. Podemos decirle que está contraatacando el equipo del barrio Asunción, verdad, porque hace ratos todas las bombas estaban de este lado. Donde nos encontramos ahorita, pero ahorita es del otro lado, opuesto del barrio. Yo creo de que cuando se ataca a otro barrio dura aproximadamente unos diez minutos. Fíjate, ya te hice cuenta. Ahorita todos se fueron para el otro lado a atacar. Yo no sé si es cuando se termina el armamento de un barrio o cuando contraataca al otro. Porque son momentos que se tienden en control y son momentos que se pierde el control, verdad. Ahorita, si podemos ver acá al fondo, ya vienen todos los jóvenes. Ahorita parece que anda pronto. Ya vienen todos los jóvenes para este lado. Lo más calidad, las tradiciones siempre de precaución y Dios los proteja. Dice Vamos Antigua GFC, saludos al grupo de Vamos Antigua GFC. Jenny Tye de España, saludos. Tradicional de nuestro pueblo, Tactic, son bienvenidos a nuestro pueblo. Es año tras año lo hacen, dice Alondra Rush. Gracias, gracias por la bienvenida, Alondra. Muchas bendiciones. Bienvenidos a Tactic, dice Gabriela Más. Muchas gracias. Saludos cordiales desde Puerto Barrios y Zaval. Saludos. Muchas bendiciones a todos los que están escribiendo los comentarios. Pues esto lo hacemos para que ustedes conozcan un poquito más de las tradiciones de nuestro país, verdad. Es una tradición que quizás... Ahorita vamos a ver cómo van a reventar un mortero allá al fondo. Quizás por ser una celebración nocturna, no viene mucho visitante, verdad. Es más, una tradición muy, muy de Tactic, es muy de su gente, muy de su población. Podemos ver acá, mira. Los jugadores tienen tapado la cabeza, tienen tapado los rostros. ¿De qué barrio perteneces? Barrio San Jacinto. Barrio San Jacinto. ¿Cuántos jugadores son los que están ahorita disputándose? Unos cien contra uno, cien contra uno, cien por ahí más o menos. ¿Cien contra cien? Por ahí no se ha podido... Y este es el guante para tirar la bola. Ajá, así es. Y aparte de bolas de juego, miren que suenan bombas, suenan juegos criotécnicos. Sí, cabalos que se tiran así como quien dice juegos perteneos para arriba, pues... ¿A donde caigan? A donde caigan, como que fueran cachimplines, verdad, por favor. Aquí está permitido todo. Las reglas, no existen reglas en este juego. No hay reglas, incluso cuando alguien se cae mal, le dice, mira vos me caes mal, hoy es cuando, ¿no? Ah, bueno, aquí es donde se... ¿Para expresarse? Aquí es donde se salgan las cuentas también. Ah, vale. Hace rato vimos una ambulancia. ¿Qué llevaba, heridos? No, pasó recto. Cuando es ambulancia, pues sí la dejamos pasar o algo así. Ahorita carro no dejan pasar. No, carro no. Carro que pasa aquí sabe que te damos bolas. Lo queman. Ah, vale, así es. Vamos a seguir viendo. Entonces, este es el barrio La Asunción, ¿no? Barrio San Jacinto. Barrio San Jacinto y el otro es el barrio... Bueno, ¿quiénes son los que ganan? Fijate que tenemos dos llantas acá. La Asunción siempre me va. Siempre Barrio San Jacinto. El año pasado, ¿quién ganó? La Asunción. Ah, sí, Barrio San Jacinto siempre. Ahí estamos, pues. Vamos a estar alertas y atentos. Siempre, siempre, siempre ahí estamos. Bienvenidos. Siempre tengan cuidado. Siempre con la bola que juega porque si no salen quemados. Reventan. Bueno, ahí estamos viendo la disputa. Este es el barrio La Asunción. Mira cómo trae el chavo la pelota en la mano. Cuidado porque ahorita ya se están viniendo para acá los del barrio La Asunción. Ya atacaron al otro barrio. Entonces, están a la espera, me imagino yo, de que... De recibir un contraataque, ¿verdad? Saludos a todos los amigos que se están conectando a la transmisión. Saludos desde el Story Zaval. Bueno, ahorita están con una lluvia de canchiflines. Podemos ver al final de... Al final de... Al fondo podemos ver de que hay una... Mira el chavo como se viene en un contraataque. Se está poniendo un poquito más ruda la situación. Me imagino que conforme va pasando la hora, ya van quedando los más fuertes. Los que tienen más deseos de seguir luchando, ¿verdad? Esto es, como lo decía, la ley del más fuerte, ¿verdad? Gana el que aguanta más. Porque no hay reglas, como nos comentaba un jugador, de que no hay reglas para... Bueno, me imagino de que para que entres, tenés que ser del barrio, ¿verdad? O sos del barrio Asunción o sos del otro barrio, pero tenés que ser... Representar a un barrio. Saludos desde Pueblo Nuevo, Viña, Santa Rosa. No tenía conocimiento de esa tradición. Qué interesante, mi Guatemala es única, dice Diana Julián Contreras. Saludos desde California, Adelso Pascual. ¿Dónde se encuentra eso? Dice Romelia Sierra, acá en Tactic. Que estamos aproximadamente a 180 kilómetros de la ciudad capital, ¿verdad? De Cobán estamos como a 30 kilómetros. Saludos, amigos. Qué lindo juego, dice Tommy Ángel Larios. Pues es una tradición, es una tradición. Tiene muchísimos años esta tradición. Es más hecha por los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes son, si miramos en esta parte, son muchos jóvenes los que ahorita están disputándose. No estamos viendo unas bolas de juego gigantes allá al fondo, miramos, güey. Sí, sí, sí. Como que se hubieran encendido una fogata. Vamos a dejarlos con el audio ambiente para que ustedes puedan apreciar esta tradición acá de Guatemala que se celebra el 8. Mira el fondo. Al fondo podemos ver que está... Sí, como que fuera una fogata. Ahí va, es una bola gigante, mirá. De ese otro lado, mirá. Nos estaban comentando de que esta tradición surgió hace más de 100 años, en 1905. Dice que los que disputaban en aquella época, pateaban las pelotas descalzos. Ya te puedes imaginar el valor, la tenacidad de esos jugadores. Porque de que era un juego doloroso, no tenemos duda de que era un juego doloroso. Ahora, pues, ya se han ido implementando. Podemos ver que tienen guantes y ya se cubren el rostro. Dice que en esos años no existía la energía eléctrica, lo cual obligaba a los residentes a utilizar antorchas y candiles para iluminar los hogares. Los fieles católicos asistían a las procesiones de aquellas épocas de antaño, utilizando la luz del fuego del ocote para iluminar el paso de la vírgenes. Al finalizar esta actividad quedaban tiradas las brasas de los ocotes en las calles empedradas, provocando que los niños las patearan y jugaran con ellas. De esa manera nace la tradición centenaria, misma que luego se extendió hacia San Cristóbal, Senaú y Cabón. En fechas actuales se adoptó a realizar este juego denominado Bolas de Juego, cada 8 de diciembre, una noche después que se celebra la quema del diablo. Pues ahí estamos un poquito de historia. Esperemos, va. Ahí está, ahí está, por eso quedó. ¿La van a encender, no? Vamos a abrir camino con eso. Mira, mira, podemos, podemos. Sí, mira, aquí mira. Aquí podemos ver. No, nosotros lo seguimos. Con esta la van a lanzar al equipo rival, ¿no? El otro equipo. Ahí podemos ver una... Es una bomba, ¿verdad? Es una bomba de mayordomos. Bomba de mayordomos. Y con eso se abre brecha para poder ir a atacar al otro... Ellos comenzaron a atacar con eso, Bolas también. Ah, bueno, ahí podemos ver. Bueno, ahorita están ingeniando una estrategia, ¿verdad? Que son dos, ahí podemos ver atacantes de que van a abrir brecha para que se logren meter todos los demás jugadores. ¿Cómo se llama ese juego? No lo había visto. Dice, saludos, mi amigo. Soy de Purulá, Baja de la Paz, Darky el Salazar. Es el juego de la... De las pelotas de fuego. Es una tradición. Es una tradición. Podemos ver que... Ya fueron los otros dos... Podríamos decir, los dos atacantes. Vean los dos delanteros que van a ir a abrir brecha. Y podemos ver de este lado está el grupo. Está el grupo ya bien agrupado. Entonces ellos ya se están... каким no lo llevados he les llevado a la palma? ¡Gracias! ¡Todo, todo! ¡Gracias! Bueno, ahorita sonó Ahorita sonó la bomba Y todos se van para adelante A atacar al otro barrio Allá viene La bazooka Podríamos decir Ya se abrió brecha con la bazooka Ahí podemos ver que ya está Ya está la bazooka Y aquí tiene ya Los que abastecen al equipo De este lado están los que abastecen al equipo Con bolsas de agua pura La hidratación Y ahorita es cuando aprovecha el otro equipo También para contraatacar Bueno Bueno, ahí ya están pidiendo nuevamente el mortero Creo que van a volver a abrir brecha Porque Bueno, aquí yo me imagino que uno sale Este Más experimentado Que los antimotines ¿Verdad? Estos muchachos están buenos Estos muchachos Están buenos Y eso que acá estamos A un costado Estaba como la iglesia Sirviéndonos de escudo Ya estar dentro de la calle Dentro de este perímetro Es realmente peligroso Que en una de estas Te cae una bomba al cuerpo Y yo me imagino que ya es Muy doloroso Muy doloroso Y aparte el susto De ver venir una bola de fuego Bueno, aquí es únicamente De estar visualizando Hay bastantes espectadores Que están hasta el fondo Podríamos decir Aquí estamos en el terreno de fuego Pero si ustedes Bueno, si nosotros podemos Dar toda la vuelta Y poder coronar Toda 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 el área Podemos ver Que todos los vecinos Están en las afueras Los vecinos Están también personas Que ya conocen esta tradición Y vienen verdad Año con año A ver 116 años Dice Luis Alfredo Leal Milian 116 años Tiene Esta tradición Acá en la Villa de Tactica Disculpe De que se debe ese fuego Y saludos desde Palenque, Chiapas Dice Pedro López Hurtado Pues esta es un Es una tradición Que se celebra El 8 de Diciembre Acá en la Villa de Tactica Aquí podemos ver La bomba Que tiró Está sonando acá Ahorita la tiraron Muy alta Por eso es de que De que ellos no 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 está Yo acá En el piso Pero Hay que estar atentos Como les digo Yo creo que tienen Un comandante Verdad Que están Este Los organizan Porque hace rato Se estaba una persona Organizando Pues pidió Abastecimiento Pidió agua Para hidratación De su equipo Podemos ver Creo que es el de naranja Verdad Que está Este Coordinando Las estrategias Vamos Quitamos el estabilizador Tal vez Vamos a quitar El estabilizador Para mostrar un poquito Más de acción Verdad Entonces aquí vamos a Mostrar Ya la acción inmediata Aquí vamos a Podemos ver De que ahorita Están Están fabricando Unas bolas Más grandes Que las Que las Que estaban En un principio Siempre hay que tener Cuidado Dice El coordinador Y que hay que tener Un poco Cuidado Porque Aquí está sonando Ahorita Una Una bomba Del otro lado Está sonando Una bomba Del otro lado Ahora ¿A qué parte De la capital Es? Dice Edgar Marroquín No, no es En la capital Es acá En un departamento De Alta Verapaz Es en un departamento Es un municipio Se llama Tartic Es un municipio De Alta Verapaz Ahí podemos ver Se logra apreciar Todas las bolas Que están en el centro Y ahí es donde Ahí es donde Se disputa Ahí es donde Los dos barrios Disputan Este Yo me imagino Que tal vez Es una disputa Por Por el prestigio Del barrio O ¿Qué pensabas Más o menos ¿Qué percibís? Sí, posiblemente Este Así como Nos decía Uno de los jugadores Hace ratos Que Allá hasta Se quita La cólera Que tiene El vecino Con el Con el otro vecino A diferencia De Chivarreto De que ya son Peleas de box ¿Verdad? Sí, pues acá Es con juego ¿Verdad? En Chivarreto Cuando alguien No se cae bien Con otro Dice Pues te espero Para la pelea de box Que se celebra En Chivarreto Ahí podemos ver Que agarran Con la mano Las pelotas Y es que Cuando todo Está tranquilo ¿Verdad? Y cuando todo Está tranquilo Es cuando hay que Tener más precaución Y hay que Tener más cuidado Porque es cuando Dejan venir Una bomba Aquí podemos ver Aquí El jovencito Ahí lleva Una bola En las manos Una bola de fuego Bueno Son los que Los que disputan Esta Esta pelea Hay que tener cuidado Ahorita Ahorita Están contraatacando El otro El otro barrio Por el momento Podemos ver Que está dominando Este barrio Donde estamos ahorita ¿Verdad? Así es Porque estaban Bien coordinados Pidieron hidratación Antes de ir a Tener el barrio San Luis Saludos Mi amigazo Aquí desde Monterrey Nuevo León México Estamos visualizando Ese juego Y el gallo Que se hizo No está ahí ¿Verdad? Bueno mi amigo Gallo Me imagino Que ya está Descansando Ya está Descansando El gallo El pueblo El artista Quechí Edgar Reyes El gallo El pueblo Un amigo De la página De Canal Muy querido Por nosotros Muchos saludos Siempre con cuidado Jóvenes Dice Alba Max Saludos Muchas gracias Pero que es Es una pelea De comunidad O más festejar Saludos Desde Los Ángeles California Bueno yo tengo entendido Que es una tradición Es una tradición Es un festejo Que se realiza A fin de año Según cuenta la historia Antes no había luz Antes cuando no había luz Con antorchas Iluminaban las procesiones Y quedaban Esos fragmentos De antorchas En la calle Entonces Los niños Los niños las pateaban Ahí surgió Ya el juego De ahí surge Este Este juego Que poco a poco Fue tomando forma Fue tomando formalidad Y ahora Después de 105 años Podemos ver Que son dos barrios Los que se disputan Son dos barrios Que se disputan Ahí si Que se podría decir Al final No sé cuál es la disputa Pero no sé si es por prestigio Por tener jerarquía No lo sabemos todavía Pero si son dos barrios Que están peleando O disputándose El honor De dicha No queman el árbol Dice Fíjate que Alrededor del árbol Hay unos extinguidores Hay unos extinguidores Y están Este Ya un par de Pelotas han caído En el árbol Y rápido va Una persona Con un extinguidor Pues ya le está iluminado Me imagino Que Aquí hay unas pelotas Miren Podemos ver Esta es una Es una base Donde Donde Encienden las pelotas Podemos ver aquí Aquí está el fuego Siempre se mantiene El fuego constante Esto es para no estar Utilizando fósforos O carteritas ¿Verdad? Cuidado ahí Porque ahorita viene El otro barrio Ya a contraatacar Ya vienen los Los jóvenes Hacia acá Mucha adrenalina Oso Así es Y eso que no estamos No estamos dentro Ahorita tirar una bomba Bueno Una guerra Es cara Badauson Así es Ahí sí Los que tengan Más equipo Los que tengan Más Más armamento Me imagino Que es el que gana Porque este barrio Este es el barrio Asunción ¿No? San Luis San Luis El barrio San Luis Es el que está Está dándole duro Ahorita con Con las Con la dinamita Y también podemos ver Al fondo Que también hay personas Que se disputan También allá en la orilla Sí Alrededor hay pequeños grupitos ¿Verdad? Pero ya lo hacen como un juego Ya más inocente Yo miro que hay niños Pateando bolitas pequeñas Porque como ya es una cultura Ya es una tradición Los niños también Quieren Quieren ser partícipes De esto ¿Verdad? Me imagino que No los dejan Entonces ya Entre ellos Tal vez Se ponen a patear Una ola pequeña Al cuidado de los padres ¿Verdad? Así es Yo quiero que Que enfoques en la parte de atrás Donde se ven Todas las personas Que están Siendo Este Ellos son los que están Viendo Desde lejos Y esta parte Es donde está Un poco desolada Pero del otro lado Estaban aproximadamente Unas mil personas ¿Verdad? Sí El otro lado Era donde más Personas había Ahí sí podemos ver Es barrio San Jacinto Dice No barrio San Luis Gracias María Elías Muchas gracias Por la información Cuidado Que ahorita Tiraron una bomba De este lado Cuidado Ahorita El otro barrio Me imagino que las personas Que nos están escuchando También Sufrieron este bomba Hay otra ubicación En un campo De juego Que se llama El Colorado Que es entre otros Dos barrios Cerca del barrio El Chorro Dice Oscar Muchas gracias Por la información Extraño Tactic Dice Dylan Gómez Saludos A todos los amigos Tactiqueños Que han migrado A otros países A otras ciudades Por X o Y Razón Pues hoy les traemos Un poquito De esta tradición Cultural De Tactic Para que ustedes Puedan También sentirse Como que estuvieran En la vida De Tactic Bueno ahorita podemos ver Como están Creando la estrategia Nuevamente Para poder Abrir brecha Se vuelven A reorganizar A cada poco Ya te hice cuenta Se van reorganizando Ahorita Mira Mira de este lado De este lado Ahorita están Me imagino Que es del equipo Contrario Que le están Le están quitando Todo el armamento De este lado Fue un infiltrado Se podría llamar Le quitaron Todas las Todas las bombas Que tenía De este lado Y se fue Se fue corriendo Apenas son Las 10 de la noche Dice que acá Se amanece Por eso yo digo Que es la ley Del más fuerte Porque el que aguanta Es el que gana El año pasado Dice que es este barrio El que ganó Los que están De este lado Yo los veo Un poquito más estratégicos Te das cuenta De que Crean Este Crean su estrategia Mira mira Aquí está Un joven Están quitando De esto Ahí va Ahí va Un contraataque De las dos partes Aquí queda Un contraataque Bueno venimos preparados Para la ocasión Nos dijeron Si van a ayudar Por favor Si es posible Lleven un traje blindado Hemos visto Ya varios accidentes De personas Que salen corriendo Y se caen En las gradas Cuando te digo Esto Esto tarda En reorganizarse O sea No es cuestión De que Sea una Una lucha Muy rápida No Aquí Se están reorganizando Están tirando Los del otro barrio Ya están ahorita Tomando el control Ahorita Los otros Están tomando el control Ya se logran apreciar Que están dominando Ahorita Un poco más De territorio Están viniendo Se más Para este lado Yo me imagino Que esperan De que se queden Sin municiones Los de este equipo Para que ellos Empiecen a atacar Se vuelven a abastecer Por el tiempo Que lleva También El evento Son estrategias También que utilizan No es a lo loco Como se dice Ir a terminarse Todo el armamento Ahí sí me imagino Que va a ser Como cuando uno Quema cuestes Que primero Lo más sencillo Y poco a poco Las estrellitas Y los boncancitos La metralladora Y los morderos Hasta el último Sí lo más emocionante Queda de último Me imagino Que va a ser La misma Situación Y los morderos ... ¿Qué dice mi amigo? Buenas noches. Ahí tenemos también la transmisión de Cana de Clarins, ¿verdad? Ahí estamos. La de Anta de la Paz, la mera, mera. Ahí voy cinco, pero voy. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo te digo? Pues acá estamos viendo este tradicional juego, ¿verdad? De bolas de fuego. Así es. ¿Primera vez que venís? ¿Cómo te llamas? Juan. Juan. Así es. ¿Primera vez que venís o ya conoces esta tradición? ¿Ya la conocías? Pues fíjate que esta tradición no la he conocido hasta ahorita por primera vez que estoy viendo. Sorprendido. Es bastante divertido. Alegre. Y bastante, bastante arriesgado. Un empate bastante arriesgado porque estamos viendo que se están lanzando. Ve que están contratando esta área. Hoy sí nos arruinconaron. Es lo que te decías. Cuando la situación está más tranquila es cuando hay que tener más cuidado. Dejan que uno se tranquilice, ¿verdad? Sí, no. Es que mira, cuando el terreno del juego está más tranquilo, hay que tener más cuidado porque es cuando el otro equipo empieza a atacar o quiere actuar. Exacto. Pero a pesar de que estamos lejos, hasta acá nos están alcanzando. Exactamente. ¿Ya te imaginas estar en el epicentro de este tradicional juego de las pelotas? Es muy arriesgado. Me imagino que muchos ya están heridos, ¿verdad, Dawson? Muchos ya deben de estar con quemaduras. Sí, más de algún rozón han de tener. Pero deben de aguantar. Me imagino que ellos, antes de empezar este juego, se mentalizan, ¿verdad? Aguantar hasta lo más que puedan porque no es un juego fácil. No es un juego... Se han de preparar, imagino, una semana antes para juntar los trapos que son utilizados para realizar las bolas, el alambre. Porque esas no son cosas que encontramos de la noche a la mañana. Ya vemos de que no solamente son bolas de fuego, sino que son otros tipos de armamento que se podría decir que se utilizan para poder derrotar al otro barrio. Hay que llevar canchiflines. ¡Uuuh! Hay bastantes canchiflines. Aquí lo que más suena son los canchiflines, pero como una estrategia para persuadir al otro barrio. Solo pasan los canchiflines y un, ah, aquí nos entre el canchiflín y después te dejan caer un mortero, una bomba de este tipo, o de las que revientan cuando van a entrar las procesiones. ¿Verdad cómo se llaman esas bombas? Sí, los mayordomos, creo que nos habían dicho que se llamaban esas bombas. Bueno, muy emocionante. Seguimos acá en Tactique. Bueno, si ustedes quieren pueden compartir la transmisión para que más personas conozcan de este tradicional juego de Tactique. Es algo sorprendente, es algo sorprendente porque me imagino que son en muy pocos municipios de Guatemala que se realiza y en otros países me imagino que no lo conocen, ¿verdad? Yo no creo que en algún otro país realicen este tipo de tradiciones, este tipo de eventos. Por eso es que hemos dicho que Guatemala es un país con mucha cultura, con mucha tradición. Y es que en realidad si uno viera este tipo de juegos pareciera que algo malo está pasando, ¿verdad? Sí, 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 pareciera un campo de batalla. Bueno, es un campo de batalla en sí. Esto es real, o sea, aquí al fondo podemos ver personas batallando, ¿verdad? Unos contra otros. Y están utilizando este armamento ya peligroso, ¿verdad? Peligroso, ¿verdad? Que arriesgan la integridad física de una persona. Ahorita está atacando este barrio. Podemos ver ya de los dos lados se armaron dos frentes que se unieron ahorita al centro de la calle y fueron a atacar. Ahorita, aquí miramos tranquilos, pero del otro lado de la calle es donde están recibiendo todas las bombas. Bueno, yo no sé si hay un grupo que pida la paz con una bandera blanca. No lo sé, pues yo quisiera verlo. ¿Verdad? No sé cómo se pide que se rinden, que ya terminen. Al fondo se logra ver el otro equipo. Hay muchas... Bueno... Bueno, ya te dieron la bomba para acá, ¿verdad? Cuando ustedes vean que está tranquila acá, la situación es de que este barrio está atacando al otro. Y es que uno ya no sabe para dónde correr, ¿verdad, Osmar? Porque uno mira las bolas de fuego por todos lados. Bueno, emocionante, emocionante. Ahorita estamos viendo de que... Ahorita podemos ver acá una tranquilidad. Es porque todo el conflicto está hasta en la otra cuadra. O sea, son aproximadamente tres cuadras las que son utilizadas como la arena, ¿verdad? La arena o el terreno de disputa, el terreno de conflicto, de juego. ¿Cómo se podría llegar? El primazo David Godoy, Ana, en Alta de la Paz, aún les hizo más para llegar a Táctica, a ver esta traición. Dice Lidaimir Izuku. Queremos ver otro grupo. Dice, bueno, ahorita lo que estamos esperando, ver cómo pasar al otro lado. Nos costó venir. Es bastante venirnos de este lado. No nos iniciamos del otro lado, pero en la parte de atrás, donde están los aficionados, donde están las personas que solamente ven de lejos esta tradición. Pero lograr llegar al otro lado es una hazaña, Osmar. Sí, sí, sí. Es una hazaña. Y ahorita no hay paso de vehículos, ahorita no hay paso de personas civiles así normales. Entonces, aquí el que está es porque sabe de esta traición, entra por su cuenta, por su riesgo. Y aquí no es de que puedan decir, bueno, si yo te hago algo, pues vos sos responsable. No, aquí se quitan responsabilidades cada quien entra por su propia cuenta y riesgo dadoso. Así es. Ahí podemos ver que la mayoría de personas son... Bueno, aquí ya están empezando a atacar por este lado. Podemos ver que este equipo que está de este lado, de donde estamos ahorita nosotros, tiene más armamento que el otro porque las bombas suenan hasta el otro lado. Eso significa que el equipo de aquí o este barrio es el que las está tirando. Yo lo que veo es que el otro barrio cuenta con bastantes juegos terotécnicos. Cuidado, son venidos por acá. Vamos a intentar dar la vuelta. Pasen detrás de la muni por la otra calle, dice Anthony Coy. ¿Qué onda, buscándote entre los participantes andaba ese Dickson Show? Vamos a ver. Más que un juego, es una tradición de muchas generaciones, donde se pone de manifiesto la adrenalina al verlo de nuevo. Vienen a mi mente muchas anécdotas. Gracias por realizar esta transmisión, dice Osvaldo Zical. Bueno, lo hacemos con todo el cariño para todos nuestros seguidores. Todos nuestros seguidores de este lado, pues podemos ver de este lado, si no sé. Es como por decirlo un graderío, una tribuna donde se mira. Pero de aquí no se puede visualizar bien la disputa o la riña que se tiene al centro. Porque aquí hay muchos postes, hay muchos árboles. Entonces es casi imposible que un juego, una bola de fuego o una bomba pueda llegar hasta este lado. Aunque esté un poco cerca. Pero imposibilita todas las sillas, todas las columnas, las pestañas, los kioscos que están en esta parte del parque, ¿verdad, Osvaldo? Así es, así que nos vamos a seguir moviendo Osvaldo. Osvaldo Zical. Bueno, creo que aquí podemos ver también que va a tirar un mortero de este lado. Bueno, están comentando de que el juego del otro lado de los locales, por eso se llamaron a los bomberos. Para que se logre, bueno, corren peligro los locales que están alrededor del parque. Es por eso que en cada esquema están los bomberos voluntarios con extinguidores o extintores. Para poder apagar cualquier conato de incendio. Bueno, pues aquí juegan. Pues aquí estemos quién. Como por favor. Ya no está ahí. Ya no está. Ahora hay un gran golpe. Mira el cuerpo ahí. Me ante la noche. Ya no está ahí. Ya no está ahí. Bueno ya, ya hay, atacaron porque te diste cuenta de que hace ratos de acá salió, salió una bomba, salió un portero, de acá salió una bomba, de acá salió una bomba, entonces por eso te digo, ellos manejan estrategias, no solamente tirar por tirar, saben de que lado es donde salen las bombas, de que lado salen todas las, ya me estoy quedando sordo de tanto bombazo. Ok, no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Vamos a tratar la manera de poder llegar al otro lado. Vamos a... Vamos a... poco a poco... Tratemos la manera de ir al otro lado donde está el otro barrio. Aquí únicamente estamos... En la parte de atrás de este barrio Asunción, si no estoy mal. ¿Verdad? Ajá. Faltaría ver la otra parte O el otro barrio, el otro grupo Cómo se organiza, cómo es que ataca Cómo es que se abastece Cómo es que tiene todas esas estrategias Para poder atacar Porque ahorita cabal Eso de que estamos muy hasta atrás Nos llegaron bombas Nos llegaron juegos pirotécnicos Nos llegaron bolas de fuego Ya te imaginas Cómo es la potencia de un ataque De parte de los contrarios Estando en donde se está Aquí podemos ir al fondo Y las cosas caen Dentro de toda la gente No es de que caiga donde no hay gente Las bombas caen Dentro de la multitud Bueno, dice Sandra de Cal Hubieran venido a San Cristóbal Aquí está un buen ambiente Y coordinación entre ambos Eso no es bola de gas Bueno, aquí es Es una disputa entre barrios ¿Verdad? Como mencionaban anteriormente A muchas personas De que tal vez tienen algún Malentendido O quieren quitarse las ganas Pues este es el momento Donde vienen Y se desestresan Se quitan las ganas Y todo ¿Verdad? Porque vemos de que ya es una Ya es Podría decir una guerra campal ¿Verdad? Ya con 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 bastante Armamento Y bastante inversión Porque hemos visto Sí, me imaginas que la inversión Es bastante Debe salir caro Una tradición así como esta De que esto dura Toda la noche Toda la noche Ahorita Está iniciando Dice de que Es la ley del más fuerte Aquí gana Hasta que se rinda El otro equipo El otro barrio El primero que se quede Sin Sin armamento Sin armamento Pierde ¿Verdad? Pero yo dudo Yo dudo Ya tiene más de 105 años De De esta tradición Yo dudo De que De que termine A la A la hora A las dos horas A esto A esto Por eso de que Estratégicamente No se gasta En todo el armamento En un rato Dicen que este evento Empieza a las 7 de la noche Y aproximadamente Duran Unas 5 horas O sea que a las 12 Más o menos Está Concluyendo Dice Nuestro querido amigo Gracias por la información Ahorita estoy Viendo Un comentario De Fernando Castillo Arevalo Las bolas de fuego Tradición que tiene 115 años Imagínate Dawson Desde entonces Cuando finaliza La procesión De la Virgen Inmaculada Concepción Desde las 8 de la noche A las 8 de la noche Inicia Lo que es Esta tradición Acá de la vida De Tactic Este Noches en Ternar De jóvenes Les gusta El juego Extremo Juegan más de 3 horas En el parque central Con las bolas de fuego Al finalizar cerca De la noche Todos los centros Comerciales Así como las ventas Ambulantes Que se colocan En el parque Cierran y se retiran Antes del inicio Del juego Ni vehículos Se circulan En el parque central Porque el lugar Se convierte En un campo De juego El cual Ilumina El parque Pero de fuego Es cierto Estamos viendo Que poco a poco Ya se van quedando Pequeñas fogatas En todos los lugares En todas las partes De los parques Ahorita estamos viendo Acá al fondo Como que hay unos heridos Porque se juntaron Ahorita Varios jóvenes Y se están yendo Al centro Vamos a ir a ver Bueno Yo no sé Si ya Hay un equipo Que se dio por vencido Porque hay unos Que están gritando Como En son de De triunfo No sé Si están negociando No sé Si están negociando Están Este Platicando Si están los dos equipos En esta parte O solamente es un equipo Y el otro Se fue a abastecer Bueno No hay reglas Es Es la ley Del más fuerte Entonces podemos ver Podemos ver Que ambos equipos Están dialogando Están dialogando Vamos a aprovechar Para ir Aunque No hay que confiarse No hay que confiarse Aquí podemos ver A un niño Con la bola de fuego Nene Niño Para que la miremos Para que la miremos Bueno Esto es lo más inocente Las bolas de fuego Son los más inocentes Ahí empieza La batalla Acampada Bueno Yo me imagino Que solo fue Solo fue El medio tiempo Por decirlo así Donde las dos partes Platican Conversan Llegan a algunos acuerdos Y después Los dos equipos Se alejan Y empiezan Ahí Con la batalla Lo grabamos Escuchar Que ponían Algunas restricciones Que se permitía Y que no se permitía Tirar Ah bueno Ya se crean Las negociaciones Ahí Me imagino Que ahorita Van a iniciar Nuevamente Pues lo sano Lo más natural Ah no Me están sonando Las bombas Me están sano Dice Mario Dice Mario Mucho gusto Eso no lo he escuchado Ni lo he visto La pregunta Y no se queman Los jugadores Claro que si Claro que si Yo creo que si Si este Se queman Está el cuerpo De bomberos Voluntarios En esta parte Nos estaban comentando De que en cada En cada cuadra En cada esquina Está un grupo De bomberos Con extintores Para apagar Cualquier conato De incendio Hacia los locales Los puestos Que están en los alrededores Ya es una tradición Que tiene más de 115 años Me imagino De que Eh Ya han tomado Sus medidas De precaución Este Las autoridades De esta vía De Tactic Ya saben manejar Esta tradición Es una tradición Este Que engalana Tal vez El inicio De las fiestas Navideñas O el inicio O la O Ya están peleando O festejan El fin de año Yo no sé Cuál es el motivo Por el cual Ellos Hacen la La tradición Pero Se realiza Cada 8 de diciembre Bueno Bueno vamos a tratar La manera De ir al otro lado Están arriculando Ahorita El otro barrio Está un poco más débil Está un poco más débil No sé si sea estrategia O se quedaron sin Sin armamento Ahí podemos ver Hay un grupo Este Ahorita hay aproximadamente Solo de jugadores Unas 500 personas Sí podemos ver Unas 500 personas Podemos ver Un pequeño grupo Fue el que se vino Este es únicamente Un pequeño grupo Que está acorralando Y podemos ver Que allá al fondo Hay todavía personas Estamos ahorita En el territorio Del barrio San San ¿Cómo es? San Agustín No no Ahorita estamos En Asunción Asunción Estamos en el territorio Del barrio Asunción Solo este Este barrio Tiene aproximadamente Unos 500 jóvenes Aquí podemos ver Son bastantes jóvenes Los que Los que pertenecen A esta banda Bueno Ahí vienen todos Los que vamos En fuego Cruzados Bueno Vamos a tratar La manera De irnos para allá Venite Vamos Agarramos para allá Bueno Ya inició Acá Vamos a tratar La manera De agarrar Del otro lado El otro El otro equipo Se está organizando Reorganizando Yo no lo sé Pero Mucha adrenalina Vamos a Tirarnos aquí Para la izquierda Tirate para este lado ¿Qué hay no? Ahí sí Uno tiene que confiar En el grito De la otra persona Sí Aquí estamos Cuidado Tenemos que correr Nos tenemos que someter Ante la Ante la Cualquier mandato De las personas Que están De esta parte Que ellas son parte Del equipo Del barrio Creo que este barrio Se llama San Jacinto Asunción Barrio Asunción Y San Jacinto Es el barrio Enfrente Este barrio Asunción También es conocido Como barrio Chamché Si no estoy mal Son dos barrios Los que se disputan Esta tradición ¿De la otra? ¿De la otra? ¿De la otra? De la otra Gracias. 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 Vamos a escuchar un poquito. Vamos a levantar un poquito. Vamos a retirar un poquito por el vocabulario, ¿verdad? Vamos a intentar evitarlo. Bueno, creo que ahorita están los líderes de los dos grupos, tratando un poquito de de tomar el orden. Creo que no se logró. Al contrario, creo que enseñó más el... No se logró la negociación. No se logró negociar nada. Creo que hay un grupo que está tratando de que se cambie un poquito más la situación. Está el otro grupo, muy enardecido, ¿verdad? Es que me imagino que la adrenalina que caen de sentir los jóvenes hace que actúen de de distintas maneras, ¿verdad? Vamos a ir a la vuelta al otro lado. Al otro lado. Vamos a agarrar. Aquí podemos ver de qué... Bueno, ahí están sonando las bombas. ¡Ahí son una bomba! ¡Ay! ¡Ay! Se cayó un joven. De plano me lo... Y se lo lograron. Bueno, este es un juego muy... Es una traición muy arriesgada. Ahí sí cada quien por su propia cuenta y por su propio riesgo es que... que participa. Este... nos dimos cuenta de que ahorita sonó la bomba dentro de la multitud y cayeron unas personas ahí. Yo no sé si están heridas o... o no les pasó nada, pero... logré ver todavía a unos jóvenes ahí que cabales. Vamos a tratar la manera de llegar al otro lado porque no hemos podido. Aquí están parte de los bomberos voluntarios. Vamos a ver a los bomberos voluntarios en cada lado. Vamos a ir a la vuelta para ver al otro grupo, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a leer unos comentarios en lo que llegamos. Dice Alejandro Juárez, Barrio San Jacinto y Asunción. Bueno, todo está concentrado en el centro de la ciudad. Aquí ya no vemos personas. Del otro lado es... Mientras van pasando las horas, se está poniendo un poquito más... más violenta la situación. Es la tradición. Voy a apagar la luz. Ah, bueno. Es la tradición. Los habían recomendado que por este lado podíamos... podríamos llegar hacia el otro bando. Vamos a caminar ahorita. Hay que llevar canchimflinas, dice Henry Reyes. Da miedo, dice Marta Zahui. Bueno, es una tradición. Es una tradición. Es una tradición. Hay tradiciones que son un poquito más nobles. Hay tradiciones que son un poquito más peligrosas, pero... es parte de la diversidad de que se tiene en este país. Es rico en cultura, en tradiciones. Aquí podemos ver algunos jóvenes que vienen corriendo. Me imagino de que... es porque está atacando el otro equipo. El otro barrio. Bueno, y las autoridades saben. La policía, los bomberos, ellos... están únicamente al resguardo... de esta tradición. Ellos no... se meten a querer... que se calme la situación. No. Ellos únicamente... saben que es una tradición. Están... resguardando los alrededores. Losowaćes. No. Las autoridades. Las autoridades. Los